Dios salva al que cumple su voluntad Dios salva al que cumple su voluntad Habla el Dios de los dioses el Señor y convoca a cuantos viven en la tierra En Jerusalén, bechado de hermosura El Señor se ha manifestado Dios salva al que cumple su voluntad Congreguen ante mí a los que se echaron Sobre el altar mi alianza Es Dios quien va a juzgar Y el cielo mismo lo declara Dios salva al que cumple su voluntad Mejor ofrece a Dios tu gratitud Y cumple tus promesas al Altísimo Pues yo te libraré cuando me invoques Y tú me darás gloria agradecido Dios salva al que cumple su voluntad Amén 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 Amén